¿Qué te parece la campaña solidaria que está llegando a cabo a la universidad? Excelente, para mí es algo muy bueno. ¿Ya desde que te enteraste que se estaba haciendo esta campaña, se lo comentaste a alguien? ¿Pasó de boca en boca? Sí, a mi familia se lo dije. A pesar de que no se puede traer algo, colaboraste de alguna manera, revisaste en casa, ¿qué podés traer? Sí, sí, estuve buscando algo para traer más o menos lo que necesiten. Todo lo que pueda yo traer, lo voy a traer. La verdad que está buena la idea, que todas las universidades colaboren así, así que, por la gente, ¿qué está pasando en este momento? ¿En tu caso particular se habló en el aula, entre compañeros? Sí, ayer la profesora de psicología nos estaba comentando que se habían organizado en grupos para poder traer, que podíamos colaborar todos. Así que, bueno, yo en realidad le dije a mi familia y voy a ver si ya traigo algo para mañana. ¿Es fácil esto? ¿Uno va a casa, busca cosas? Sí, es fácil. Yo creo que si vos tenés ganas, es fácil. Es una manera de ayudar al otro, así que es importante. Todos tenemos la posibilidad ahora de poder hacerlo. ¿Ves que hay solidaridad en el lugar, entre la gente? ¿Se habla entre ustedes del asunto? Sí, por ser el primer día de la campaña me parece que la gente bastante se prende en esto de ayudar. La verdad que es muy importante, o sea, viendo la situación que hay, creo que todos teníamos que poner un granito de arena. O sea, por ahí no es mucho, pero entre todos se puede hacer algo grande. ¿Crees que va a tener buen futuro esta colecta, que todos los chicos al menos tienen ganas de colaborar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya en el primer día se está viendo esto, así que, como te dije anteriormente, calculo que sí que todos vamos a poner un grano de arena para dar una mano. ¿Qué te parece la campaña solidaria que está llevando a cabo la universidad? Necesaria, imprescindible. ¿Se habla con los chicos? ¿Se ven solidarios? Sí, 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 están colaborando. ¿En esta universidad se ha acordado traer algo en específico o se están recibiendo todos? No, no, lo que puedan acercar. No, lo que cada uno pueda acercarse está recibiendo porque es necesario y bienvenido. ¿Se ha tocado el tema en el aula, se charla con los chicos? Sí, están al tanto, sí, 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 están participando y colaborando, no solo los estudiantes sino también los docentes. Me parece muy bien y la verdad que yo no soy de acá de Merlo, pero realmente en todos los lugares de acá de la zona se están realizando las campañas solidarias. El cambio de clima llegó para quedarse, así que creo que nosotros nos tenemos que aunar para ayudar y especialmente los dirigentes ponerse en campaña para que no vuelva a suceder.